Así que ahora con tu salida Vale Así que esta es la península de Dajka Esto es cualquier cosa Esa fue la instancia de la pelea Vale Reactor de magia volante A ver A ver Que me agrandas El pergamino Pero me falta magia volante Experiencia y karma Nada mal El nodo de cristales Bien Nuevos ascendidos Materiales Y esto pinta que es para hacer algo Seguramente una legendaria o algo así Si Vale Antes de continuar vamos a aprovechar que estamos aquí para pillar esto, esto Y este punto De vista Y este punto De vista Dejé una Vamos conejín Salta ahí Vale Y eso De verdad se supone Ah no Hay un No me queda claro Creo que si que es con el raptor Vamos a cogerlo Vamos a cogerlo Material nuevo No tengo ya Vale Vale Ah si desde aquí llego No llego pero puedo subir a la rampa Ouch Vale Y Salta Al palo Al palo Al palo Al palo Al palo Pues no tenía mucha pinta de poderse ir por ahí Dejame analizar bien No Más bien parece que es para bajar no para subir Ah pues no Creo que se puede saber Ah pues no Creo que se puede saber Yuju Hoy Te voy a guiar Te voy a guiar Hmm Es posible Da Entonces, primero vamos a intentar coger esto. ¿Cogí los dos? Sí. Bien. Y ahora, vamos a probar a donde lleva este. Ah, a este otro lado. Hay carcas. Vale, de momento no nos interesa, gracias. Vale, decíamos que aparte de esto, queríamos esto y el punto de interés, que por algún motivo no me tiramos esto. Ah, no. Ah, y la magia volátil hasta da cosas positivas. ¿Qué entrasa? Vamos a esperar. 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 Vale. Vale. Siguiente destino. Allí. Vamos, raptor. Vale. Vale. ¿Qué ha todo esto? Ah, vale. No deja de utilizar el mundo video. Pasa charas. Muy bien. Vamos entonces... al punto de estar y aquí hay otro portal no estará como el otro vamos a ver no, es otro set pero que de azar no lo que es de utilidad vamos a probarlo ahí arriba ah mira no, no, no no, no no, no y aparecen en el mundo o sea en el mundo en la instancia abierta eso no me lo esperaba bueno, comandor ¿cuál es el plan? creo que es hora de establecerse a Rata Primus no será fácil entrar en ese cubo ¿hay algo que podría mejorar nuestras chances? tenemos un dragón ¿alguien visto o rey? yo, en el clima cerquete y tenemos un corazón ahí que podíamos aprovechar para hacer ¿por qué no me deja? ¿por qué no me deja? las madrigueras con tu montura ah, vale es literalmente saltar sobre ellas parece que no nos gusta lo que hizo a sus miembros hey sueltan magia volate ven a caer sueltan magia la madriguación ¡Suscríbete! 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 Vale, fuebo está, vienen a hacer... Reconectame de nuevo, seguramente sea, reconectarlo, si ya va sucedido. Tengo que recolectarlo, tengo que llevarlo a hacer. No me gusta. Demasiado. Vale, cacho. Vale. 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 como íbamos diciendo a ver Aureen eh, hay un punto ahí de interés sin echar ahí vamos a ver eso primero listo 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 Grata de cristales. Uy, que majo. Mola. ¿Qué tiene con las recetas? De momento vamos a quedar así. Gracias. Tengo que ver como supera ahí. Ups, ¿qué me pasa? Tengo que ver como supera ahí. ¿Qué pasa? Tengo que ver como supera ahí. ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Ay, que ñordo eres. Ay, aconcho que estoy ahí arriba. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ups. Tranquilo, bomba. Vamos a saltar. Ups. 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 No te caigas. Ups. Punto de dominio consagredo. Podemos quitar esto. Vamos a continuar con ese corazón. Y lo hago ahora. Lo he hecho. Ok. No te cae. No te caigas. Oh. No te cae. No te caí. ¿Qué pasa? Ups. ¡Nos ves! Eso es. Curios Hmm, no lo dejará acá Pero nada bien Ah, igual se le da esto a las batallas Sí, así es Ahora Bueno, una pequeña pausa Muy bien, continuamos Ah, hay que matar a la distancia desde siquiera Esas Bueno Igualmente No sé, ando con esto Estabas en mal lugar ¿Qué? 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 No, 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 tú no vas a comer hoy, es vulnerable, ¿por qué? Bueno, para, no huyas. Buenas tardes. 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 Cuatro Banego. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno. So용mente. Buenas tardes. ¿Qué es todo lo que hay? Aquí you guys. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo menos que atraparte tanto lo que hay que has, pero no puedo興os 종ándorio. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. subterráneo que está conectado con la torre de comunicaciones mediante una tubaria. Pues ahora es cuando tengo que venir por aquí. Y esa zona puedo o bien ir o bien ir por allá o buscar un portal. Cambiaron el icono de los puntos pillados. ¿Susplandera? No, no es que había un puesto ahí. Efectivamente. Había un portal por allá. Sí. Va. Muy. Vale. Ok. Pues antes de ir ahí, vamos a... pillar un segundo. ¿Viste? Porque ese otro estará. Ah, no. No sé. Hmm. Estoy pensando que quedarías bastante guapo. Un poco. Vamos. Hmm. Ah. Esto es bueno. Buah. Es que... es mal. Si. Chaymor. Y te voy a poner... No te vas a... No te vas a dar. Vale. Si. No me he embalado. Mucho mejor. Va. No he perdido. No me he perdido. No me la tapuntes Falla por poco ¡Suscríbete al canal! Vale Vale ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Esa es la plataforma Salda ahí ¿Por qué no? No voy a tenerlo Pero igual puedo pillar el punto saltando sin más Bueno, yo pruebo si cuela bien y si no también El siguiente punto va a ser ahí Porque ese me imagino que sale el otro también No voy a tenerlo 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 Vale No voy a tenerlo No voy a tenerlo No voy a tenerlo Cuenta Perfecto No voy a tenerlo 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 Vale 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 al revés de la naturaleza magica vale hay que activar todos pulsamos a este pulsamos a este pulsamos a este no estoy liando ah vale me va a darse no 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 no